Bueno, todos los programas tienen un ayuda. Si yo le doy a la tecla F1, me sale la ayuda de OpenOffice. La ayuda es un archivo, un programa que te explica cómo se hace algo. Tiene contenido. Fórmulas, documentos de texto, gráficos, insertar imágenes, te explica el tema desde un archivo. Te lo explica. Además, te lo explica paso a paso. Y cuando no se algo, le doy a F1 y me sale la ayuda. ¿Vale? Eso lo oculta en F1. Ahora, si le doy a F1 y estoy fuera, me sale la ayuda de Windows. ¿Qué pasa con Windows, por ejemplo? Copiar, activo. Y te empiezo a buscar en internet. Pero vamos, que tampoco te da mucha ayuda. Aquí no sale nada. Copiar el archivo. Pues no sale nada. No me da mucha duda. En lista de comprobación de seguridad. Explorar la ayuda. Bueno, esto ya es un poquito menos. Para mi direccarse con Windows. Aquí te va explicando cómo funciona Windows. Por ejemplo, te dices para qué sirve esta tecla. ¿Vale? Tecla del logotipo de Windows. Dale, dale. ¿Vale? La tecla. Windows ha cambiado para adaptarse a sistemas táctiles. ¿Vale? A tablet o a móviles. Entonces, en esta ventana, tú si tuvieras un móvil o una tablet, le podría ir dando y metiendo. ¿Vale? Pero nosotros, como no estamos en uno ordenado, usamos el escritorio. ¿Vale? Para eso sirve la tecla F1. Ahora, el resto de teclas ya traen para otras cosas. Ya te he dicho que depende del programa. ¿Vale? Los programas tienen aquí un menú. ¿Vale? Y si te fijas, tienen letritas que están subrayadas. ¿Vale? ¿Cómo llego yo a esa letra? Bueno, pues lo puedo hacer con el ratón. O, tú usas la tecla ALT. ALT significa alternativa. Alternativa y mira, le voy a dar la A. Pero la dejo pulsar y le doy la A. ¿Vale? Y se despliega. Y ahora si le doy a escape, me sale. Eso debería salir. Si no le tengo que dar fuerza. Le tengo que dar la A. Entonces, si yo me meto en el menú con ALT A, yo luego puedo usar los pulsores que son estas teclas, pues ahí me hubiera que poner el menú. Me puedo ir abajo, me puedo ir a la derecha e ir seleccionando los pulsores. Esto se ha perdido. ¿Por qué? Porque tienen un ratón. Tienen un ratón es mucho más fácil de hacer. Bueno, pero está bien saberlo. Por ejemplo, quiero ir a insertar. Como tiene la A subrayada, le doy a ALT A. Y se debería ir. Pero no porque estoy en un menú interior. Entonces le voy a dar fuera con el ratón. Y me voy a ir a ALT A. Y se despliega el menú. Pero yo te digo que con el ratón esto se ha perdido. Esto es para hacerlo más rápido. Formato. Pues le doy a ALT A. ¿Vale? Hay funciones a las que puede llegar por el menú. Por ejemplo, ALT A. Y. Se va y le da A. A tabla. ¿Vale? Pero si te fijas. Tabla tiene aquí una combinación de teclas. Control F2. Pero eso es de este programa nada más. En otro programa tú te tienes que fijar a combinación de teclas. Entonces, si yo le doy a Control F12. Me sale para insertar una tabla. ¿Vale? Pero eso depende de cada programa. Y tú no te vas a saber toda la lista de combinaciones de teclas que hay. Sino que tú te aprendes las que vas usando. Por ejemplo. Otra cosita. Que esto es fundamental. Tú me das a insertar tabla. Que hemos dicho que es Control F12. Y esta sí es fundamental. Alt F4. Y te cerra una ventana. Alt F4 sirve para cerrar una ventana. ¿Vale? Entonces tú abres una ventana. Por ejemplo. La de que da tabla con Control F12. Y si la quieres cerrar. Pero no quieres darle aquí. Porque tú eres un monstruo con el teclado. Le das a Alt F4. Y te cierra la ventana que vengas aquí. Por ejemplo. Yo estoy usando música. Esto sirve para cerrar cualquier ventana. Cualquier. ¿Vale? Le doy a Alt F4. Y no me cierra la ventana. Porque ahora. No tiene la ventana activa. Pon Alt F4 y se puede apagar los ricos. Alt F4. Y me lo cierro. ¿Vale? Alt F4 me cierra la ventana. Volviendo a este programa. Vamos a ver las combinaciones de teclas que más se dice. Por ejemplo. Aquí viene fórmula. F2. Pero eso es en este programa nada más. ¿Vale? En otros programas tendrá otras combinaciones distintas. F2. Y me sale la barra de herramientas de forma. Que es esta barra. ¿Vale? Pero yo no la quiero. Le doy a F2 otra vez aquí. Pero a alguien que use mucho este programa. Pues le interesa. Hace de rápido. Por ejemplo. Archivos. Guardar. Esto es. Si lo uso yo siempre. Control G. Pues si le doy a Control G. Me sale la ventana de guardar. ¿Vale? Y la puedo cerrar con Alt S4. Ya te cerré. Te digo que no te vas a tener que acordar de todo. Y más que nada porque tienes razón. Tienes razón. Para imprimir. Pone por ahí que es Control P. Y me sale la ventana de imprimir. ¿Vale? Escape. Escape. Ahora mismo no vale para nada. Ahora mismo. Debería ser cancelado. Pero este no me cancela. Y ahora mismo escape. No me hace nada en este programa ahora mismo. ¿Vale? En este programa ahora mismo escape no sirve para nada. Pero en otro sí. En otro sí va a ser imparable. ¿Vale? Por ejemplo. Igual que este botón es Control Escape. Control Escape te sirve para sacarte la pantalla inicial de Google. ¿Vale? Luego hay teclas que tú no vas a usar. Imprimir pantalla. Por ejemplo. Petición de esquema. Esto es para programadores. Pasa de interrupción. Esto es para pausa de interrumpir programas. Pero hay teclas que sí vas a usar. Sobre todo en el edito de texto. ¿Vale? Te voy a enseñar las tres. Que son fundamentales. Vamos a meter en el internet. Vamos a buscar algo. ¿Dónde nos metemos? Este botón. Por ejemplo. ¿Vale? Yo me meto en este botón. Yo puedo seleccionar esto. ¿Vale? Y darle a Control C. Control C es copiar. Cuando le diga Control C. Tú dirás. No ha pasado nada. Sí ha pasado. Te pasa lo mismo que cuando le das al botón derecho y copiar. Lo mismo. Pero tardan menos. Entonces yo le doy a Control C. Y me voy a... Aquí. Por ejemplo. Y le doy a Control V. Control V. Pegar. Nosotros lo aprendimos dándole con el botón derecho. ¿Te acuerdas? Y pegar. Control V. Otra cosa que se puede hacer. Cortar. Cortar. Cortar es un trozo de texto. Coger un trozo de texto. Quitarlo de donde esté y ponerlo en otro lado. Entonces si tú seleccionas esto. Por ejemplo. Le das a Control X. Y lo quitas de donde está. Lo quitas pero no desaparece. ¿Vale? Y luego le tienes que dar Control V. Control V. Y lo que te ha cortado te lo ponen en otro lado. Donde tú pongas el cursor. ¿Vale? Por ejemplo. Yo puedo coger este cachito. Control X. Lo quitas. Lo corto. Ahora me pongo aquí al final. Le he dado aquí con ratón. Le doy a Control V. Y lo pego. Cortar, copiar y pegar es de lo que más se usa en el mundo. Fue un gran invento. ¿Para qué sirven estas teclas? Para moverlo. ¿Vale? No tienes que ir con ratón. Podéis ir moviendo. De derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Vale? Bueno. Luego podemos tener un texto con varias páginas. Voy a copiar y pegar esto en montaña de verde. Si yo le doy a copiar. Control C. Yo le doy a Control V. Le puedo dar toda la mente que quiere. Cada vez que él estudiando lo estoy pegando. Ya voy por cuatro páginas. ¿Vale? Ahora bien. Otras teclas. Que no te recomiendo que uses para nada. Esta. De insertar. Vamos a ver. Imagínate que yo escribo. ¿Vale? A la base de poner. De este pone. El texto se va insertando. ¿Vale? Pero si tú le das aquí a insertar. Cuando tú escribes. El texto borra lo que ya había. Entonces esa no la toque. No la toque. No la toque. ¿Por qué no? Y otra tecla. Fundamental. Imagínate todo lo que he escrito. Como me he equivocado. Hay un botoncito aquí. Que ya te enseñé. Que era de esta C. Cuando te equivocas. O hay un botón. Que es control Z. Que también es esta C. Hace lo mismo. O sea. Es una combinación de teclado. Que te permite hacer otra cosa distinta. Fíjate que estas están juntas. Porque se usan mucho. ¿Vale? La X es de cortar. Porque es como una tijera. Sí. ¿Vale? La V es de pegar. Porque es como una flecha de insertar. Y esto es de copiar. Porque copiar es una flecha. ¿Vale? Y la Z es de esa C. Y se puso aquí. Porque estaba cerca de las otras tres. Que se usaban mucho. ¿De la cinta? Ah. Si me vuelve. Hmm. ¿De la... De la... De la... De la... A como estaba antes. Si me equivoco. Vuelvo. Puedo volver a donde estaba antes. Insertar. No la vayas a tocar. Eso. No. Esa no... Insertar malo. Yo no la uso nunca. Si me equivoco. De esa agulleta. Luego fíjate que hay teclas que ponen aquí. Inicio. Fin. Fíjate donde está el curso parpadeando. Aquí. Si le doy a la tecla inicio. Se va al principio de la línea. Y si le doy a la tecla fin. Se va al final de la línea. Al final de la línea. Y luego que tiene este clase que son retroceder página y avanzar página. Avanzar página. Le voy a dar. ¿Vale? Cada vez vamos para abajo. Salta unas cuantas líneas hacia abajo. Y retroceder página. Salta unas cuantas líneas hacia arriba. ¿Vale? Entonces te puedes ir moviendo por el texto dándole aquí. No tienes que ir con el ratón dándole para arriba y para abajo. Y aquí están los cursores. Y luego el teclado numérico normalmente está activado. ¿Vale? Tú puedes escribir números aquí. ¿Vale? ¿Vale? Le das a bloqueo numérico. Lo desactiva y te sirve como cursor. Es decir, como flecha o como inicio que va al principio de la línea. O como fin, que está al final de la línea. Avanzar página. ¿Vale? Tienes aquí avanzar página también. Tienes retroceder página. Pero, por ejemplo, este teclado la tienes repetida. ¿Vale? Porque supone que tú vas a usar montado este teclado numérico. Y luego, una diferencia. Que hay entre borrar. Este es borrar. Que borra hacia la izquierda. Borra lo que hay hacia la izquierda. Pero si me pongo aquí. Y le doy a suprimir. Me borra lo que hay a la derecha. ¿Vale? A ver, a ver. Es más que hay que enseñar. Hemos visto ya los pulsores que están aquí. El bloqueo numérico. Que está aquí. Control. También lo hemos visto. Que sirve para cortar lo que voy a llegar. Alt. También. Esta que sirve para hacer el inicio. Esta puede ver las funciones. Bueno. El bloqueo mayúsculas. Se puede ponerlo simple en mayúsculas. El tabulador. ¿Te lo he enseñado? Sí. Que era para ir moviéndote para la izquierda y para la derecha. Pero, ya te digo que esto es en este programa. En otro. Por ejemplo. Cuando veamos la hoja de cálculo. Algunas teclas sirven para otra cosa. Y había uno. Aclaro. Alt. 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 ¿Para qué sirve Alt. 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 ¿Cuál? Escribo la cosa escrita en arriba, sí. Me la mayúscula para las cosas que están arriba o las letras en mayúsculas. ¿Qué más? Yo te he enseñado a copiar un texto. Botón derecho, copiar. ¿Vale? Pues aquí hay un botón, este es nuevo, que si le das aquí, te sale el botón derecho. O sea, lo mismo que te sale cuando le das al botón derecho. De hecho, te puedes ir, luego con el cursor dándole, para hacerle señalación que quieras. Pero yo te digo que con el ratón estas cosas no... Es más fácil darle al botón derecho y copiar. Pero lo puedes hacer con el teclado, decir, puedes coger y decir, oye, ¿qué quiero copiar esto? Eh... Botón derecho. Y ahora fíjate que esto está subrayado. Lo veo, ¿no? Cuando uno le das a subrayado, si le das a Alt y a la letra, se tenía que salir. Pero aquí con el cursor no saco. ¿Para qué? Mucho más fácil con el ratón. Pero que tiene las opciones de hacerlo con el teclado, si no pudieras hacerlo. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de... Tiene una mano que no le... Que manca, o por lo menos con el teclado se maneja mejor. Se no puede mover el ratón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mayor, menor, los punticomas. La llave. Ah, esto va a estar aquí distinto. Claro. Mayor, menor. Mayor, 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 mayor. ¿Vale? ¿Cuáo? ¿Intro? No sé. ¿Intro? ¿Lineas toda la vista? Intro. Ésta es un margen. Es igual. Solo que ésta está aquí porque tú puedes usar esto como una calculadora. Vamos a dar aquí, esto es como si fuera igual. Alguna más. el escape, el escape, es que no sé yo donde dice que yo para que tuve para que sirve el escape control escape si control escape que te sirve para esto pero vamos a hacer una cosa vamos a buscar la ayuda recuerda que era el eje 1 esto tiene aquí un índice y un buscante vamos a buscar el índice, combinaciones vamos a darle combinaciones de teclado aquí hay una una lista que te diga para que sirve cada combinación también se llaman atajos de teclado tampoco si no te sale ninguna aquí, atajos de teclado bien no no, no hay idea atajos de teclado max no, no hay la ayuda que necesite de esta manera tu te metes en internet cuando tengas alguna duda tu escribes aquí atajos de teclado en windows 8 lista completa de atajos de teclado y aquí te puedes iniciar tecla windows cambia entre la pantalla de inicio y la última aplicación windows 8 windows 8 la configuración compartidismo es que hay tantas 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 que no te la vas a aprender todo yo de hecho no me la sé es que viene a avanzar página escape cerra el menú entonces si yo le doy un menú dice que escape cerra el menú pero aquí no cierra el menú no sé yo no no control escape no sé si si me pauta es como la pantalla de windows la que si uso yo mucho es alt más el tabulador si le doy a alt y el tabulador me salen todas las ventanas que tengo abiertas vale entonces en vez de irme aquí abajo y seleccionar le voy a dar al tabulador y me va a cambiar pues me han cambiado de todas las ventanas que tengo abiertas yo te digo no te todas todas no te las vas a aprender o te las vas a aprender todas no te vas a aprender las que más las que más guste yo te digo que es copiar 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 y esto y al que se me viene de escándalo a cambiar de ventana sin tener que darle aquí debajo porque aquí no me puedo cambiar de ventana pero me sabemos ahora todos así y ya cambio vale pero ya te digo ahora estamos en el navegador antes estamos en el right ahora el navegador tiene otro menú tiene otras opciones entonces si yo le doy a alt se despega el archivo y pone nueva pestaña nueva ventana peor pestaña peor pestaña por ejemplo es control w si yo me vengo aquí y abro por ejemplo esta si le doy a control w se la cierra pero yo esto no lo sabía pero yo te lo estoy explicando ahora porque lo estoy viendo aquí yo solo uso la esquema y como yo se acostumbra al ratón esto ya cada uno tiene su manera por ejemplo aquí este es un ayudo este es un fichero F3 abre la búsqueda F3 aquí abre la búsqueda para buscar una palabra en una página si si pero son más o menos de windows y windows 8 más o menos de windows 8 escape tiene una ventana de diálogo a ver si es verdad y le voy a dar escape no 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 control escape no escape me tenía que cerrar la ventanita pero le doy al f4 que cerró una ventana pero te digo la usas cuando cuando te interesa porque por ejemplo en un navegador de archivos tiene otro montón de cosas que puedes hacer por ejemplo es que no se que borrar por ejemplo este archivo lo quiero borrar le doy la tecla suprimir y me lo borro pero depende de la ventana y del programa que estés usando vale depende doy la tecla suprimir ok Gracias.